Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Tamer Arana es un profe de teatro que habita los corredores de artes desde 1982. En estos momentos, aparte de ser profe, es representante en el Consejo de Cultura de Medellín en lo que más le apasiona, las artes escénicas. De alguna manera creemos que el teatro puede participar y está en la obligación de hacerlo y en la necesidad de hacerlo en todo el desarrollo cultural de la ciudad, pero más que en el desarrollo cultural, en la resolución de muchas de las problemáticas de carácter social y ciudadano que se dan en ella. La universidad es un actor clave y todas las universidades de nuestro sector y de nuestro territorio son claves en esto, pero la Antioquia es un gran protagonista en estos procesos, en todo el proceso histórico, la construcción del sistema de cultura y en el proceso de pensar las ciudades de la cultura. El Sistema Municipal de Cultura nació en 1999 y su consejo se renueva cada cuatro años. Cada periodo ha mostrado que este proceso crece gracias al apoyo y compromiso de todos los grupos culturales con la sociedad. El Sistema Municipal de Cultura es el conjunto de espacios de participación a través de los cuales se desarrolla toda la gestión para la cultura, el encuentro entre la sociedad civil y la administración municipal para la atención de todo el campo artístico, cultural y patrimonial de la ciudad de Medellín. Tamer espera en esta oportunidad poder, a través del consejo, hacer del Congreso de Estudios Teatrales un proyecto de ciudad. El Congreso de Estudios Teatrales se ha convertido como en ese espacio que brinda esas alternativas y esas posibilidades. En esa medida, en cuanto participan, digamos, investigadores de todo el mundo, pues creemos que este es un proyecto de ciudad que debería formar parte de un proyecto de ciudad y, por supuesto, necesariamente ha incidido en la actividad teatral nuestra y en la actividad teatral que se desarrolla en el medio. Personas relacionadas con la danza, el patrimonio, las artes escénicas y demás expresiones culturales y artísticas de la ciudad están escogiendo a sus representantes desde octubre. La universidad, a través de sus profesionales, se integra a este consejo para velar, liderar y asesorar los procesos culturales del municipio de Medellín.